¿Qué pasa chavales, chavalas? Aquí Marcín en este nuevo vídeo de Project Zomboid. Un nuevo vídeo donde vamos a empezar a delimitar nuestro pequeño jardín. Y que, bueno, más o menos ya tengo pensado en qué zonas lo voy a poner. Así que vamos a hacer nuestro huerto en esta zona de aquí. Y nuestro, ¿cómo decirlo? Granja. Aunque no va a ser una granja en sí. Pero donde van a estar los animales van a estar en esta parte de aquí. Bueno, cosas que he hecho fuera de cámara. He puesto un par de barriles recolectores más. También he puesto barricadas en las ventanas, como podéis observar. Y también he cerrado esta parte de aquí. Aunque supongo que por aquí no se podrán meter los zombies en este hueco de aquí. Parece ser que no. Y que tendré que poner un poste, como puse aquí, para que no se vea el interior. Pero bueno, ya más o menos lo tengo cerrado. Me falta poner aquí el marco de la puerta y una puerta. Y también me he dado cuenta de que estas paredes de madera no actúan de pared. O sea, si pulsamos la E y como hay una ventana, pues saltamos al interior. Por lo tanto, aquí voy a tener que mejorar también el sistema que hay aquí para que no pasen los zombies. Que ahora mismo pueden pasar. También he construido más cajas y bueno, a lo que vamos. En este episodio vamos a hacer, pues, el tema de la agricultura. Y para ello, a ver, vamos a ver qué semillas tengo por aquí. A ver si puedo. No, no voy a poder. Un poquito más aquí. Ahí. Voy a sembrar calabazas, paquete con semillas misteriosas. Interesante. Coles. Esto es muy fácil de plantar. Zanahorias, todavía no. Tomates. ¿Por qué no? Y brócolis. ¿Calabaza he pillado? Sí, vale. Pues nada, vamos a ir plantando, ¿no? Esto es bien sencillo. Ah, también necesitamos aerosol con agua. Vamos a llenarlo de aquí, por ejemplo. Ahí. Vale. Importante que cuando pilléis agua de los recolectores de lluvia, pues, nos saldrá este iconito como que el agua está envenenada. Y no es que esté envenenada, es que está contaminada. Entonces, no podemos beber directamente de él. De hecho, el personaje no va a beber automáticamente, en este caso, del aerosol, puesto que es perjudicial para él. Y el personaje lo sabe. Así que, a ver, vamos a ir cavando unos surcos, por ejemplo, siempre recomiendo dejar un espacio entre cada planta, por si se enferma una, pues que no pueda enfermar a las demás. Vamos a ver cuánto podemos hacer. Vamos a ver cuánto podemos hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Yo creo que está bien. Vamos a hacer, por ejemplo, cinco filas de cada uno. A ver. Vale, yo creo que así está bien. De cuatro por cinco. Esto daría un total de veinte plantas. Así que, bueno, vamos a empezar. A ver, vamos a desempaquetar las semillas de calabaza. Y a ver qué requiere la calabaza. Requiere... Hostia, no se ve muy bien ahí. Esperad. Lo que suelo hacer en las partidas personales es esto. Lo pongo aquí. Y como esto se puede quitar luego, pues, es simplemente para informarse. A ver. Mínimo de agua, sesenta y cinco. Tiempo aproximado de cultivo, veintinueve días. Hostia, un mes, eh. Promedio de agua, sesenta y cinco semillas necesarias, cuatro. Vale. ¿Se requiere kit de espaldera? No. Guay. Pues eso del kit de espaldera es nuevo. Porque antes no salía el tema de las espalderas. Pero bueno. Ahí está. Es un poco así meh. Pero bueno. Aquí vemos la información y todo eso. Ya sabéis, ¿no? Lo típico. Pimba, pimba, pimba. Semáramos todas las calabazas. Y estaría bien también ir leyendo el libro de Agricultura para novatos. Vale. Ya tenemos las calabazas listas. Y siempre que plantemos una planta tenemos que llenarlo de agua. Vamos a llenarlo de sesenta y cinco. Cincuenta. 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 Epa. Agua. Cincuenta. Sesenta y cinco. Ahí estaría. Aquí información. Saciada. Vale. Pues lo dejamos así. Necesitamos más agua. Habría que poner más recolectores de lluvia. Pero es que no tenía más bolsas de basura. Así que es lo que hay. Agua. Cincuenta. Agua. Quince. No pasa nada si ponemos de más. ¿Vale? Cincuenta. Quince. Pero bueno. Vamos a tener que ir mirando las estadísticas de las plantas. Es un poco coñazo. Pero tenemos que hacerlo, chavales. Aunque nunca se me ha dado bien la agricultura en este juego. Pero bueno. Y vamos a ver. Vamos a comer algo. Por ejemplo. Antes de nada. Beber todo. Tenía unas gaseosas por aquí. Vale. Perfecto. Bien. Y. A ver. Agua cincuenta. Y agua quince. Vale. Entonces ahora estarían todas saciadas. ¿Verdad? Sí. Saciadas, saciadas, saciadas. Vale. Entonces. Tengo que construir un cajón. Porque este no me va a servir. Este es el que utilizo para dejar todo lo que he rebuscado. Pero tendría que construir cerca un cajón para dejar las semillas. Y todo eso. Ya que este es solo de almacenamiento. Pero bueno. Vale. Me han sobrado treinta semillas. No está malo. A ver. Pero vamos a plantar ahora, por ejemplo, semillas misteriosas. Ah, mira. Qué troleada. Hoja de papel. Si es que... Ya decía yo que eso era un poco meh. A ver. Calabaza. Ya he plantado calabaza. Marci. Brócoli. Ah, vale. Es que... Vale, vale. Me habrá salido hoja de papel y paquete de semillas de calabaza. Vale, vale. Bien. Es que como nunca he plantado semillas de esas. Pues es lo que hay. A ver. Minimo de agua setenta y cinco. Vale. Semilla, tomates. Y esto de rato así, chavales. Comprobar el nivel de agua. Os recomiendo que para subir de nivel en agricultura. Pues que plantéis coles. Pero bueno. Yo me voy a atrever con todo esto. Que espero que no pase nada, ¿no? Llenar aerosol con agua. Vamos a ver. Aerosol con agua. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Ir a setenta y cinco. Entonces. Agua. Cincuenta. Y ahora veinticinco. Sígueme. Guay. A medida de que vamos subiendo nivel en agricultura. Pues nos van dando mejores pistas. Como por ejemplo. Aquí nos... Epá. Epá. Como por ejemplo. Aquí nos saldría el nivel del agua. En forma de... De una barrita azul. Y bueno. También nos dirían las fases de crecimiento. La siguiente fase de crecimiento. La enfermedad. Bueno. Aquí nos dice sí o no. En el nivel cero. Pero... También nos pueden decir el nivel... El... Qué enfermedad tiene, ¿no? A ver. Cincuenta. Y ya no tengo más agua. Vale. A ver. De momento estoy llenando a tope el aerosol con agua. No. Vale. Información... Seca. Vale. A este no le he metido al final. Vale. Agua cincuenta. Y veinticinco. Bien. Y ahora las coles. ¿Dónde estás? Coles de Bruselas. Aquí las tenemos. Las coles voy a llenarlas de agua a tope. Porque es un... Es una planta que tampoco pasa nada si las riegas a tope. Coles. Coles. Y coles. Vale. Poco a poco va tomando esto forma. Mira, ahora justo empieza a llover. Perfecto. Entonces no voy a tener que regar las plantas. Así que... Ese paso me lo ahorro. Luego las semillas de brócoli. A ver qué hacía falta. Sembrar semillas de brócoli. Mínimo de agua setenta. Tiempo aproximado de cultivo treinta y tres días. Promedio de agua setenta. Vale. Es posible que algunas plantas se me pudran dependiendo de la cantidad de lluvia que tengamos. O sea, por ejemplo, las zanahorias tienen que estar en un sitio cubierto para tener el máximo control sobre ellas. Porque si las plantamos en el exterior, pues, al llover estaría todo el rato el nivel del agua en cien. Entonces eso sería perjudicial para la planta. Ahora, ¿qué podemos hacer con el mod? Pues muy sencillo. Podemos hacer un espantapájaros. Pero esperad, antes de nada, permitidme que guarde todo esto. Vale. Que bueno, básicamente el espantapájaros es solamente para, creo yo, ¿eh? Que es simplemente de decoración. Pero bueno. También me gustaría poner la fogata o buscar... Buscar una barbacoa y llevármela aquí. Ya que bombonas de gas vamos a encontrar por todos los sitios. A ver. Para hacer el espantapájaros, esto sería en carpintería... Lo malo que me estoy mojando, pero bueno. Carpintería, espantapájaros. Sería dos tablones, clavos, cuerda y mesa de carpintero. Vale. ¿Cuerda tenía aquí? No. Pero, podemos hacer esto. Podemos transformar la soga de tela en cuerdas. Solo que ahora no tengo las suficientes sogas de tela. Creo que se requerirían cinco por ahí. Pero bueno, aquí tengo cuerdas de sobra. Vamos a ver. Aquí no. Aquí tampoco. Si no, una mala. Puedo pillar la ropa de los zombies que tengo aquí fuera. Y hacer sogas de tela. Aquí está. Vale. Sogas de tela. Vamos a hacer varias. Ya que necesitamos dos cuerdas. Jolín, qué manía. Vale. Trenzar cuerda, dos. Vale. Y necesitamos la mesa del carpintero. Pero tenemos que pillar también un par de tablones. Vale. Y la mesa del carpintero, ¿dónde la tenía? La puse aquí, ¿no? Ah, una cosa que me ha pasado. Es que me han desaparecido los perros. O sea, sé. Los tenía aquí. Y me han desaparecido. No sé si será algún tipo de bujo o qué. Pero es que me ha pasado exactamente lo mismo con la mesa del carpintero. Porque es que lo tenía aquí. Y me desaparecen las cosas, mágicamente. Entonces, permitidme un momento que vuelva a construir la mesa del carpintero. Bueno, ya he fabricado la mesa del carpintero. Como podemos observar. Y ahora lo que necesito es pillar... Vamos a pillar la mitad de cuerdas total. Bueno, la mitad no. Así. Venga. Entonces, a ver. Recapitulando. Necesitamos dos tablones, cuatro clavos, cuerda, martillo, sierra y mesa del carpintero. Que ya lo tenemos. Vamos, construimos lo que va a ser el montaje, ¿no? El estante del espantapájaros. Y ahora tenemos que buscar en el tema de agricultura. Que es donde está cocina, salud, supervivencia, trampas, electrónica, ingeniero, alquimia, agricultura. Ponemos espantapájaros. Y aquí está. Tenemos dos formas de hacer los espantapájaros. Una es haciendo con diez pajas. Jeje, que males pensados que sois. Sombrero de paja, jersey, padrón, tres cuerdas y espantapájaros. Bueno, esto de espantapájaros sería el estante, ¿vale? Pues podríamos crearlo así. Pero yo lo voy a crear así. Con el espantapájaros, con un jersey, pantalones y un cadáver. Así que, vamos a buscar un cadáver, un jersey y unos pantalones. Que aquí tengo muchos. Aunque tengo la mayoría desnudos. Pero bueno, a ver. Pantalones y jersey. Para la saca. Y vamos a pillar esta misma. Coger cadáver. Vale. Entonces. Ya tendríamos la opción de construir un espantapájaros. Como veis, en dos posiciones distintas. Y voy a fabricarlo en esta posición. Vale. Vamos a ponerlo en el centro. Que sería más o menos aquí. Y... ¿Dónde estás? Aquí, fuera. Vale. Y aquí lo tendríamos. Supongo que será más decorativo que otra cosa. Pero bueno. Si en un futuro implementan que los pájaros se nos coman las plantas. Pues ya sabemos cómo fabricar un espantapájaros. Que puede que sea muy útil en el futuro. Y bueno. ¿Qué más podemos hacer en este episodio? Pues podríamos hacer un marco para secar la piel. Para ello necesitamos un palo robusto. Que bueno, serían ocho en realidad. Y un par de cuerdas. Con ello nos daría la opción de fabricar un marco de secado. Lo fabricamos. Vamos a ponerlo por ejemplo aquí. Aquí está. ¿Vale? Y ahora para secar la piel. Pues obviamente nos haría falta piel de animal. De la que hayamos cazado. No sé si os acordaréis que cazamos un ciervo hace bastante. Pues aquí tengo la piel guardada. Y luego. Para secarlo. Importante. Tenemos que tener leído el libro de Leader. Que no sé cómo se traducirá al español. Libro de cuero ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces. Con el cuero de ciervo. En este caso de este animal. Y el marco este. Nos da la opción de secar cuero. Entonces. Tardará un poquito. Un poquito bastante. No sé. 20 segundos o así. Y ya tendríamos el cuero de ciervo seco. Y esto del cuero seco. Pues. Ya lo vamos a guardar. Para futuros vídeos. Que de momento. No voy a poder enseñaros gran cosa. Puesto que hace falta mogollón de materiales. Para empezar a hacer. Pues eso. Armadura de cuero para los perros. Etcétera. Etcétera. Podríamos construir el kit de espaldera. Que sirve para. Plantar. Algunos frutos. Que ahora mismo no hemos encontrado. Pero. Ya veis que. Se requiere de. Agricultura. Nivel 2. Con lo cual. No voy a poder construirlo. De momento. Y bueno chavales. El tema de agricultura. Creo que ha quedado bastante claro. Así que. Nada. Ya sabéis que podéis apoyar al vídeo. Dándole a me gusta. Comentar todo lo que queráis. Ah bueno. Y antes de irme. Quería saludar. Al señor. Franco Gastón Pellegrini. Que es el traductor. Del. Hydrocraft. Así que. Muchas gracias. Franco Gastón Pellegrini. Por tu trabajo. Bien hecho. Y la verdad que. Que gente como. Como Franco. Nos hace la vida un poquito mejor. ¿No? La vida videojueguil. Y ahora sí que sí. Me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.